Bueno, entonces, un saludo, ya estamos aquí en Mortal Kombat, entonces, aquí podéis dejar vuestro simple tema de like que tenéis también en la descripción, y que podéis suscribiros, aquí en este game podéis comprar todo tipo de jueguecitos y cositas, así que a tope ahí, toma, ostión, ya sabéis que estamos todos los días en... En Instagram y me iba a decir, ¿sabes? En Twitch, que podéis seguir ahí, en todos los lados, estamos directos de otras cosillas, ahí está, y os quería hacer una cosa importante, ¿vale chicos? Me cae al suelo y me he lesionado lo que es la muñeca de la mano derecha, y me duele mucho al jugar, y realmente pues... A ver, no puedo dejar de trabajar, es lo que hay, así que no tenéis que jugar un poco peor, porque estoy con la muñeca vendada y parte del pulgar, es con el que juego. Entonces hay ciertas cosas que no las puedo hacer, me cuestan. Pero bueno, lesionado incluso, pues... Le hemos dado lo suyo a este. Venga, eh, quintry, quintry, quintry. Vale, el siguiente combatillo, chavalada. Pues eso chicos, estoy, pues eso, jodido, en cierta parte. Pero bueno. A ver si no tarda mucho en curárseme, aunque, bueno, tiene pinta de que son semanas. Así que... Veremos. Por ahora, pues bueno, puedo jugar incómodo, pero juego. Pero si un médico me dice, pues, que tenemos que inmovilizar también el de gordo, pues... Pues no podré jugar. Tendré que hacer retos de jugando con una mano. Mi canal va a ser un mes jugando con una mano de retos. Va a estar divertido, sí. Sí, sí, chavales. Vale. ¡Cómetelor! ¡Cómetelor! Muy bien. Ahora mismo llevo una célula que eso que estoy, pues... Tengo el de gordo un poco inmovilizado. No puedo hacer ciertos trayectos. Más lento de lo normal. De hecho, Cotalkan se me... Adecuó bastante bien porque... Me es más sencillo... Hacer sus combos, la verdad. Buenísima. ¡Buenísima! Vale, siguiente combatillo. Let's go. Un membrillo. Vale. Tendría que hablar con cámara esto, ¿eh? Tengo el pulgar de la mano derecha. En todo el centro de los botones, en plan... No sabría ni explicarlo. Voy como derrapando, en plan... Vale. Vale. Ok. Este jugo de coche está bien. Podría jugar, creo. Súme ese entero, segundo Mario Kart. ¡Ay, ay, ay! ¡Ven pa' acá, hombre! Espérate que se me lía. Se me complica. Se me complica. Se me complicó. Muerto, muerto. Estoy muerto. Imagina. ¡Hostias! Bueno, mal, chaval. Porque me entraba el Cruising Blow de esa mierda, ¿eh? ¿Me podía haber ganado? Eso quita muchísima vida, ¿eh? Vale, siguiente combatillo. Let's go. Me profanan. Buena. 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 ¡Ay! No. This is no entra. This is no entra. ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! Mierda, me pilló. ¡Me pilló mal! Vale. ¡Ay, ay, 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 ay! Buena. No es mal que la agarres y no te cortes ataque, ¿eh? Está bien. No. No. Mierda. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Joder! Buena. Mala. No ha usado barra. Vale, perfecto. ¡Ay! ¡Ay, vi con somnambra! ¡Vaya! ¡No! ¡Uf! ¡Mamacita! Vale. ¡Siguiente copa, trillo! Me saltó. Me saltó por encima. ¡No! ¡No! ¡Qué pelea más absurda está haciendo! ¡No! 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 ¡No me consigo engañar! ¡Vale! ¡Aaah! ¡Joder! La lia hay mucho, pero bueno, es normal. Tengo el dedo atrofiado. ¡Buenas! ¡Cuchu, chuchu, chuchu, chuchu! ¡No! ¡Toma! ¡Guantazo! ¡Combazo! ¡Y se acabó! ¡Le vamos a dar Merci! ¡Vamos a intentar hacer Brutality! ¡Vale! ¡Merci! ¡Bocú! ¡Ahí está! ¡Y Brutality Incladded! Así que nada, chicos. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chaito! Muchas gracias por ver el vídeo y recuerda que puedes dejar tu super ultra mega dino like. También puedes suscribirte si te gusta el canal y además activar la campanita si quieres estar al tanto de todo. Recuerda también que puedes apoyarme todavía más dándole al botón de al lado de suscribirse aquí en donde pone unirse y ahí podrás apoyarme todavía más. Muchas gracias por pasarte y pasa un buen día. ¡Chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!